Música ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos y amigas Ya estamos con ustedes saludándoles en esta jornada de noticias Nuestra edición de hora 13 Le damos una bienvenida a todos aquellos y aquellas personas que se integran a nuestra programación a esta hora Está con nosotros en esta oportunidad, le damos una bienvenida a nuestro medio de comunicación El Ceremo de Energía, Felipe Porfili, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Sergio, muchas gracias por recibirme en Radio Diferencia Y aprovecho también de darle un afectuoso saludo a todos los auditores de la radio Bueno, correcto, agradecerte por estar con nosotros el día de hoy Queremos hablar de algunas cositas importantes Bueno, hay una difusión que hoy día se está realizando en los medios de comunicación Se está invitando a la gente también a enterarse un poquito más en qué consiste esto Y estamos hablando del programa Leña Más Seca ¿En qué consiste este programa, Ceremo? Bueno, el programa Leña Más Seca Ya es un programa que viene del 2014 en el Ministerio de Energía Y que es altamente esperado por todos los productores y comercializadores de leña de nuestra región Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la leña y aumentar la oferta Como, cierto, ayudando financieramente a través de capacitaciones y también en inversión en infraestructura Y también equipamiento a aquellos productores, cierto, y comercializadores de leña Que quieren aportar a un rubro que hoy día es informal Que hoy día comercializa mucha leña húmeda, cierto, con todos los perjuicios Sobre todo en la salud que causan eso, cierto, y de esta manera poder aumentar la oferta de leña seca en nuestra región Correcto, bueno, es una importante noticia Pero también hacer el llamado a la gente para sentar un poquito más Lo decíamos recién ahí en qué consistía esto, en qué consiste básicamente Y cómo la gente puede aprovechar este tipo de beneficio, de qué manera Mira, este año la postulación contempla dos etapas La primera es que ojalá nosotros vamos a estar haciendo difusión en todas las comunas de la región Queremos levantar la mayor cantidad de postulantes a este programa de leña más seca La buena noticia es que este año, Sergio, en una primera etapa vamos a tener capacitación y asesoría técnica Y todos los postulantes, independientes, cierto, que sean beneficiarios o no Van a poder acceder a esta capacitación y asesoría técnica de manera de poder, cierto Tener información sobre un modelo óptimo de negocio referente a la leña y su derivado Y también sobre técnicas de secado, conocer las tecnologías Y todas las formas en las que ellos puedan mejorar también técnicamente su negocio Luego en la segunda etapa, aquellos, cierto, beneficiarios O que fueron definidos como beneficiarios del programa Y los cuales esperamos sean muchos en nuestra región Vamos a definir inversiones, cierto, en infraestructura y equipamiento De acuerdo a las necesidades y también al potencial de crecimiento de cada uno de estos emprendedores ¿Cuáles son los requisitos para que las personas puedan postular a este beneficio? Mira, aquí, y esta es otra muy buena noticia para todos los productores y comercializadores En esta versión no va a ser obligatorio que los postulantes tengan iniciación de actividades Por ejemplo, que ese siempre generalmente es uno de los requisitos que se solicita para este tipo de... Justamente, sobre todo en este mercado de la leña, que es un mercado altamente informal Nosotros como ministerio, entre paréntesis, vamos a presentar un proyecto de ley Que va a ingresar al Congreso en los próximos días Que regula, cierto, la leña y los derivados En el fondo vamos, cierto, a formalizar el mercado Así como tú compras combustible en una bencinera Vamos a también comprar leña en forma formalizada Entonces, en esta primera etapa, todo puede postular Incluso los que no tienen iniciación de actividades, cierto Y todos optan y tienen acceso a esta capacitación necesaria técnica Luego, aquellos que pasan a la segunda etapa y sean beneficiarios Obviamente, en esa segunda etapa se tienen que formalizar Con la ayuda del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Que este año es el ente del Ministerio que nos va a ayudar a ejecutar este programa Y ahí vamos a definir en conjunto cuál es la mejor inversión para potenciar su emprendimiento Súper importante, este año también vamos a tener un enfoque de género Vamos a bonificar con puntaje adicional las postulaciones que sean presentadas por mujeres Así que aquí hago un llamado, cierto, a todas esas mujeres empoderadas Que quieren emprender, que se manejan y tienen conocimiento en el rubro de la leña A que postulen, cierto, a este programa Leña Más Seca año 2019 ¿Cómo postular? Es la siguiente pregunta, cierto Sí, cómo postular Bueno, primero contarles que las postulaciones van a estar abiertas hasta las 14 horas del 31 de julio Por lo tanto, tenemos bastante tiempo Las postulaciones también este año van a ser 100% online A través de la página web www.leñamaseca.cl Sin perjuicio de esto, las puertas de la Ceremia están siempre abiertas Para poder recibirlos a ustedes y también ayudarlos en este proceso de postulación Nosotros entendemos que por más que tratamos, cierto, de mejorar los procesos de postulación Para que sean más fáciles para toda la ciudadanía Siempre existen dudas en el proceso de postulación Y en ese... Bueno, ahí hay personas, por ejemplo, en los sectores rurales Yo siempre lo digo, que por X motivo ya por poco acceso quizá a la tecnología Se complica un poquito más ¿Dónde se puede acercar? Tú lo decías a la Ceremia A la Ceremia de Energía En Maipú 187, cuarto piso, oficina 43 En el edificio al lado de la Intendencia es súper fácil llegar Valdivia En Valdivia Vamos a estar siempre disponibles para poder ayudarlos en la postulación Así que yo los invito a que se animen, que postulen Ojalá podamos tener muchos postulantes y beneficiarios en nuestra región Depende de todos nosotros Y en eso te quiero agradecer porque son este tipo de acciones Esta difusión en la que nos van a permitir Esto va a llegar a todos los productores, comercializadores Que quieren mejorar y potenciar sus emprendimientos Bueno, no sé si lo comentabas tú o no Pero es importante mencionar esto Yo creo que además este fondo contempla un enfoque de género Bonificando un puntaje adicional a las postulaciones presentadas por mujeres Creo que lo decías, tú lo comentabas también en esa parte Sí, bueno, para nosotros como Ministerio de Mujer Y para el gobierno del presidente Viñera Las mujeres han sido primordiales en nuestras políticas públicas Y sin ir más lejos, nosotros como Ministerio de Energía Hemos conformado la Mesa Regional de Energía Más Mujer En donde estamos justamente incentivando la inserción de la mujer En términos, en el rubro energético en general Y aquí aprovecho también de hacerle una invitación a todas las escuelas, los liceos De la Comunidad Vallaco a un seminario que vamos a tener en Valdivia El miércoles 19 de junio, de 9 de la mañana a 13 horas En donde el seminario trata justamente de entregarle información a las estudiantes, mujeres De todas las oportunidades y todas las brechas también que existen Para que ellas puedan ingresar al mundo laboral en el sector de la energía Todo lo que nosotros estamos trabajando Viene una persona de Santiago donde nos va a exponer su experiencia de vida Una persona muy exitosa, mujer en el rubro de la energía Por lo tanto queremos ir sentando las bases Y generando todo lo necesario para que las mujeres puedan tomar la decisión Y vean una opción en este mundo laboral en el área energética Perfecto, bueno, recordar entonces a la gente que nos ve y que nos escucha a esta hora Esto es hasta el 31 de julio, ¿verdad? 14 horas 14 horas, 31 de julio, cierra las postulaciones El programa Leña Más Seca, Sergio Yo creo que tenemos tiempo Sí, hay tempecito todavía para acercarse A pesar que somos chilenos y generalmente todo lo dejamos para el último instante A última hora Sí, es verdad Pero ahí vamos a estar nosotros tratando de recordarles todos los días Que podamos tener hartas postulaciones Y lo más importante, beneficiarios Y aprovechar la oportunidad, sin duda alguna Exactamente Seremi, el día de hoy usted también visitó el colegio El Liceo Rodolfo Amando Filipe también estuvo por ahí Lo sabemos Hay proyectos, hay información también que queremos conocer a través de usted, de su persona Sí, me doy cuenta que tienen información privilegiada Usted, ingresa información por todos lados acá Efectivamente, Sergio, antes de llegar acá a la radio Estuvimos con Ana María y su equipo Correcto Rodolfo Amando Filipe Armando Filipe Porque estamos levantando información para analizar la factibilidad técnica de proyectos solares En el marco, cierto, del programa Techos Solares Públicos Correcto Que lidera el Ministerio de Energía Queremos implementar paneles fotovoltaicos en este liceo Que tienen una modalidad, cierto, en el área de energía Que tienen muchas ganas, cierto, de poder ejecutar este proyecto Y que también sean parte del aprendizaje de sus alumnos Así que estamos muy contentos de poder iniciar este diagnóstico Y esperemos, cierto, que termine, cierto, con la ejecución de este proyecto Por lo menos ese es nuestro compromiso En lo que nos hemos comprometido con la directora Perfecto Con la alcaldesa Nos ha mandatado también nuestro intendente César Asenjo A poner el mayor, cierto, del esfuerzo para poder sacar adelante este proyecto Y podamos, cierto, es un proyecto que ellos me han dicho que lo han esperado hace hartos años Ya, hoy día nosotros tenemos una instrucción El intendente personalmente me dijo Trabajen en este proyecto Tratemos de sacarnos adelante lo antes posible Y vamos a trabajar para que eso ocurra Buenas noticias entonces para la comunidad educativa Y del Liceo Rodolfo Amandú Felipe Queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta jornada Muy agradecido Deseamos que le vaya excelente Sabemos que siempre ustedes tienen una agenda bien ajustada de alguna u otra manera Pero queremos agradecerle por haber estado el día de hoy En nuestra edición de la 13 Acá en la mesa de conversación Muchas gracias, Sergio Yo te agradezco de verdad el espacio A nosotros es muy importante poder comunicar lo que estamos haciendo Sobre todo los programas, cierto, que van en directo beneficio de las personas Muchas gracias, un saludo cariñoso a todos los auditores de Radio Diferencia Bien pues, ha estado con nosotros el día de hoy Ahí nos ha comentado por supuesto excelente noticia El Cerepio de Energía Felipe Porflita Ha estado acompañándonos en esta jornada Muchísimas gracias Cerepio, tenga buen día Igualmente Muchas gracias a ustedes